¡Suscríbete al canal! ¿Quién sería feliz con el maestro Frizen? Les encanta la mala vida, médicos. Si aquí llega el médico de Anané García con galleta y dice ¿Cómo están, insectos? Llega el pico y les dice ¿Cómo están, sabandijas? Llego y yo les digo ¿Cómo están, malditos terrícolas? Pero no es que cada nadie les diga ¿Cómo están, chicas? Discuta la mala vida Capitanazo nuestro, capitanazo, ¿quién quieren? Ya tienen pelos en manos y les... No, 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 no